Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Señor, porque Tú eres Rey de Reyes, Señor de señores y queremos agradecerte también porque sabemos que muy pronto regresa Tu Hijo Jesucristo y cuando Él vuelva terminará el dolor, el clamor, la angustia, el pecado, la corrupción, Señor. Y todas las cosas volverán al orden que Tú ordenaste que tuvieran desde el principio, Señor. Queremos suplicarte que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para comprender estos temas preciosos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Prepara tu Biblia en Ezequiel capítulo 40 porque vamos a comenzar a estudiar un tema muy interesante titulado El Templo Milenial. La Biblia profetiza en Ezequiel capítulos 40 hasta el 48 que en un futuro próximo y muy cercano el Señor Jesucristo regresará y establecerá su reino físico, material y visible aquí en el planeta Tierra y que gobernará en la ciudad de Jerusalén reconstruida, recordemos que en los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, el planeta Tierra queda devastado, todas las ciudades quedan destruidas, destrozadas por completo, incluida la ciudad de Jerusalén y la tierra cambia su topografía, cambia su geografía y es ahí justamente donde el Señor establece su reino milenial en la ciudad de Jerusalén después de la tribulación. Antes de iniciar el estudio de este pasaje, quiero compartir con ustedes que una gran parte de la profecía que encontramos en el libro del profeta Ezequiel del capítulo 40 al capítulo 48 está dedicada al templo, se va a construir un nuevo templo en la ciudad de Jerusalén en el milenio y en esos capítulos de Ezequiel 40 al 48 aparecen las medidas, la apariencia, la estructura, el sacerdocio, los ritos y el ministerio de los levitas y sacerdotes que servirán en este templo milenial. Ahora bien, a lo largo de la historia se han dado varios puntos de vista con respecto a esta profecía, el teólogo James Gray nos presenta un resumen de estas posibles interpretaciones, este teólogo nos enseña que hay al menos cinco posibles interpretaciones de Ezequiel 40 a Ezequiel 48, desde luego es imposible que las cinco interpretaciones sean correctas, tendremos que discernir con la ayuda del Señor cuál de estas interpretaciones es la adecuada para poder trazar correctamente la palabra de Dios. Aquí van las cinco interpretaciones. La primera, algunos creen que esta profecía de Ezequiel 40 al 48 describe el templo de Jerusalén antes del cautiverio babilónico que ocurrió en el año 586 a.C. cuando el famoso y malvado rey Nabucodonosor conquistó la santa ciudad de Jerusalén. Se piensa que esta profecía tiene el propósito de preservar la antigua memoria del templo de Jerusalén que había construido Salomón y que quedó completamente destrozado allá en el segundo libro de los reyes y en el segundo libro de las crónicas, los últimos capítulos de estos libros nos enseñan cómo Nabucodonosor con su ejército destrozó, destruyó por completo el templo de Salomón. Entonces, en esta primera interpretación algunos teólogos dicen, bueno, el templo que encontramos de Ezequiel 40 al 48 es un templo, ¿verdad?, que debe ser tenido como una figura, como una figura de lenguaje para recordar el antiguo templo de Salomón. Sin embargo, esta interpretación no es la correcta, ¿por qué? Porque las medidas que encontramos del templo, las medidas físicas en cuanto a codos y metros, longitudes, espesores, etcétera, del templo de Ezequiel no concuerdan para nada con las medidas del templo de Salomón que se describe en el libro de los reyes. Así que esta primera interpretación la tenemos que desechar por completo, porque no concuerdan las medidas, no es verdad que el templo de Ezequiel fue revelado al profeta para recordar o como un recordatorio del templo de Salomón. Segunda interpretación, algunos creen que Ezequiel describe el templo de Jerusalén después del regreso de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Recuerden que el profeta Jeremías había anunciado esta profecía, que después de 70 años la nación de Israel regresaría del cautiverio babilónico y que el templo de Ezequiel corresponde a este templo que se construyó después de que Israel regresó del cautiverio babilónico. Pero esta segunda interpretación es también imposible, porque hay más contrastes entre el templo de Ezequiel y el templo que se construyó después del regreso del exilio, que fue el templo de Sorobabel, que concordancias, hay más contrastes, más diferencias que concordancias, así que el templo de Ezequiel capítulo 40 al 48 no tiene nada que ver con el templo de Sorobabel que se construyó después del regreso del exilio babilónico. Así que esta segunda interpretación la desechamos también, no puede ser correcta. Tercera posible interpretación, algunos otros teólogos creen que el pasaje de Ezequiel describe el templo ideal que los judíos deberían haber construido después del regreso de los 70 años del exilio babilónico, pero que jamás construyeron. Entonces, otros teólogos dicen, bueno, este templo de Ezequiel es el mapa o son los planos arquitectónicos que debieron haber seguido los judíos que regresaron del exilio babilónico y tuvieron que haberlo construido de esta manera, pero en realidad nunca pudieron construirlo. Esta tercera interpretación es también equivocada, porque si esto fuera así, el hecho de que nunca construyeron ese templo, sería rebajar el carácter de la palabra de Dios como palabra mentirosa, por qué razón habría de haber sido revelado este templo que nunca se construyó, por qué había de pronunciarse esta profecía en Ezequiel si jamás se iba a cumplir, sería absurdo, sería hacer a Dios mentiroso. De manera que esta tercera interpretación debe ser desechada también. Vamos a una cuarta posible interpretación, porque algunos creen que este templo de Ezequiel simboliza las bendiciones espirituales de la iglesia de la era presente. Algunos espiritualizan estos capítulos de Ezequiel desde el 40 hasta el 48 y dicen que estos capítulos son enseñanzas, son alegorías que representan, simbolizan las bendiciones espirituales de la iglesia en el tiempo presente. Sin embargo, esta cuarta posible interpretación es imposible, porque aún aquellos que sostienen esta teoría no pueden explicar el simbolismo del cual hablan en cada elemento del templo y además, aún como simbolismo, se omiten varios rasgos importantes del cristianismo, tales como la expiación y la intercesión del sumo sacerdote, que no aparecen descritas en estos textos del profeta Ezequiel. No podemos alegorizar el pasaje. Si Ezequiel habla de un templo en estos pasajes proféticos, es porque se va a construir un templo y esto nos lleva a la quinta posible interpretación que estamos seguros es la interpretación lógica, es la interpretación natural que fluye del pasaje, es la interpretación correcta. Y es el último punto que presentamos en este estudio, esta quinta posible interpretación dice que la profecía de Ezequiel es una predicción del templo que será construido en la era milenaria, esta es la interpretación más lógica, la más adecuada, la más apropiada, la más inteligente. Uno de los más grandes teólogos y estudiantes de profecía, el doctor Merrill Unger, escribió lo siguiente, dice, el templo de Ezequiel es un santuario futuro, literal, que será construido en Palestina como se describe en el capítulo 40 al capítulo 48 del libro del profeta Ezequiel. El mismo doctor Merrill Unger comenta acerca de la futura existencia de este maravilloso templo, lo siguiente, abro comillas, dice el doctor Unger, el templo mismo estará situado en medio de un cuadrado, sobre un monte muy alto, que estará milagrosamente listo para este propósito, cuando haya de erigirse el templo. Este será el monte de la casa de Jehová, establecido como cabeza de los montes y exaltado sobre los collados, al cual vendrán todas las naciones, todas las naciones serán reunidas en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sion, donde estará este maravilloso templo milenial y vendrán a adorar al Señor Jesucristo. Ezequiel describe esta escena en el capítulo 37, verso 27, Ezequiel 37, 27, dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estará entre ellos mi tabernáculo, dice el Señor, es decir, mi templo. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a examinar un par de pasajes que hablan claramente de ese tiempo donde las naciones de la tierra vendrán a exaltar al Señor Jesucristo desde los cuatro puntos cardenales. Y el primer pasaje lo encontramos en Isaías capítulo 2, si me acompañan por favor. Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 4. Es un pasaje profético completamente y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así, Isaías 2 del 1 al 4, Biblia de las Américas. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. En el tiempo del milenio se acabaron los conflictos armados, se acabó la guerra, se acabó la fabricación de armamento, se acabaron los ensayos nucleares en el desierto de Arizona y vendrán pueblos y naciones y se dirán unos a otros, vengan, vamos a subir al monte del Señor, a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es este lugar maravilloso? El templo de Ezequiel. El templo de Ezequiel. El segundo pasaje que quiero mostrarles está en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel 37, del versículo 25 al versículo 28, también es un pasaje profético que habla cómo todas las naciones vendrán a adorar a Cristo en el futuro tiempo del milenio. Dice así Ezequiel 37, 25, versión Biblia de las Américas. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Cuál es esta tierra? La tierra de Israel, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre subrayen esa expresión en el verso 25 para siempre. Y mi siervo David será su príncipe, otra vez, para siempre. David será el primer ministro que gobernará bajo la autoridad del Rey de Reyes, Jesucristo. Verso 26. Y haré con ellos un pacto de paz. Aquí se refiere al nuevo pacto que se describe con detalle en Jeremías capítulo 31. Dice el Señor, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Subraya esa expresión del versículo 26. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Dios le está hablando a la nación de Israel y le está prometiendo que va a poner su santuario en medio de ellos. Y este santuario es el santuario del milenio, el templo milenial. Versículo 27. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. este santuario de Ezequiel capítulo 40, el templo milenial, será el centro del gobierno del Mesías en toda la tierra. Ahí gobernará Cristo. El Rey David será el primer ministro. Habrán jueces que gobernarán sobre las tribus de Israel. Los apóstoles estarán gobernando sobre estos jueces y sobre las doce tribus de Israel como Cristo se los prometió. Será un tiempo de paz, de armonía, de seguridad, de gozo y de comunión íntima con Dios. Muy bien, después de esta breve introducción vamos a adentrarnos al estudio de Ezequiel capítulo 40. Vamos a leer algunos de los versículos de este capítulo y vamos a intentar explicarlos para que ustedes se den una idea de lo bello, de lo hermoso, de lo magnífico que será este templo en el milenio y además vamos a ir analizando algunas de las medidas, algunos de los elementos del templo porque al igual que en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, todos los elementos del tabernáculo y del templo apuntaban a Cristo, sucede lo mismo en el templo de Ezequiel, todos los elementos que encontramos en el templo de Ezequiel apuntan al Mesías y lo vamos a ir explicando detalladamente. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 40 por favor. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 60 y vamos a iniciar con los primeros cuatro versículos. Ezequiel 40 del 1 al 4 vamos a analizar en esta porción la visión del templo futuro. Verso 1 en el año 25 de nuestro cautiverio dice Ezequiel al principio del año a los 10 días del mes a los 14 años después que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. El Señor lleva a Ezequiel a la ciudad de Jerusalén. Quiero que noten que Ezequiel es muy específico en cuanto al tiempo en el que le fue dada esta profecía dice el verso 1 que ocurrió en el año 25 del cautiverio al principio del año a los 10 días del mes. Si hacemos un cálculo rápido vamos a darnos cuenta que esta profecía fue escrita alrededor del día 28 de abril del año 573 antes de Cristo en el primer mes del año religioso de Israel por eso en el versículo 1 dice Ezequiel que fue al principio del año y esto se refiere en el idioma original al primer año del mes del calendario religioso judío recuerden que hay calendario civil y calendario religioso el calendario religioso judío tenía como primer mes el mes de Nisan y Ezequiel dice que él recibió esta profecía en el día 10 del mes de Nisan el día 10 si ustedes recuerdan marcaba el comienzo de los preparativos para la Pascua entonces el mes de Nisan era el primer año y el día 10 iniciaba la Pascua entonces esta es una fecha muy significativa porque recordemos que en el día de la Pascua Cristo murió en la cruz el día 10 se iniciaba la Pascua se seleccionaba el corderito se hacían una serie de rituales y en el día 14 entre las dos tardes del día 14 de Nisan el corderito Pascua era sacrificado en el templo era degollado de la misma manera Cristo murió en el día 14 de Nisan para iniciar una nueva era un nuevo comienzo así que Ezequiel está viendo aquí una nueva era un nuevo comienzo está viendo el inicio del reino milenial del Señor Jesucristo todo nuevo comienzo en la Biblia toda nueva dispensación en la Biblia como lo que estamos viendo aquí en Ezequiel 40 apuntan a Cristo apuntan a Cristo esto indica que todo nuevo comienzo en nuestra vida cristiana también se basa en Cristo se basa en el Cordero de la Pascua y en la redención que tenemos en Cristo Jesús regresamos a Ezequiel capítulo 40 versículo 1 dice en el año 25 de nuestro cautiverio al principio del año a los 10 días del mes a los 14 años después que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová la mano de Jehová y me llevó allá es decir que Ezequiel tuvo esta visión en una fecha específica en una fecha especial y si ponemos un poquito de atención en el libro del profeta Ezequiel nos vamos a dar cuenta que la primera visión que tuvo Ezequiel fue cuando él tenía 30 años de edad si vamos a Ezequiel 1 1 vamos a confirmar esto Ezequiel tuvo tres visiones principales en el capítulo 1 más adelante una segunda visión y en el capítulo 40 inicia la tercera visión y cuando Ezequiel comienza a tener esta tercera visión tiene 50 años de edad será esto una casualidad una coincidencia de ninguna manera los 30 años en la biblia era la edad en que un sacerdote comenzaba a desempeñar su ministerio o su función de manera que Ezequiel cuando cumple 30 años comienza a tener esta serie de visiones y revelaciones del capítulo 1 pero cuando Ezequiel cumple 50 años de edad que era la edad en que los sacerdotes se retiraban del servicio activo de acuerdo a números 4 versículo 3 ahí es donde se cerraba su ciclo profético y es justo aquí del capítulo 40 en adelante cuando Ezequiel cierra su libro a los 50 años de edad y aquí hay una lección para nosotros amados hermanos esto indica que para tener una visión clara de las cosas de Dios para profundizar más en las cosas de Dios necesitamos avanzar en madurez no es igual conocer a Dios cuando tienes un año dos años tres años en Cristo que cuando llevas 20 años o 30 años o 40 años de comunión con Cristo se conoce mucho más profundamente al Señor muy bien regresamos a Ezequiel 40 vamos ahora al versículo 2 dice el versículo 2 en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto este es el monte de Sion sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur Ezequiel es trasladado recuerden que él está en el cautiverio pero es llevado en visiones de Dios no necesariamente fue un sueño los sueños son distintos a las visiones en el antiguo testamento y entonces Ezequiel en esta visión es llevado por Dios a la tierra de Israel Dios lo coloca en un monte muy alto de hecho el monte más alto en la Biblia es el monte de Sion donde estará localizado el templo milenial y dice Ezequiel sobre este monte había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur que es lo que está viendo Ezequiel en el versículo dos está viendo el templo milenial como si estuviera teniendo una visión desde un dron que lo está llevando a las alturas y desde ahí él puede contemplar todo lo que está ocurriendo en el suelo Ezequiel puede ver el templo milenial y toda la ciudad de la Jerusalén milenial en un solo vistazo esto es maravilloso vamos al versículo tres Ezequiel 43 dice me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta quién es este personaje misterioso del versículo tres cuando Ezequiel llega al templo milenial se encuentra con un varón y si nosotros comparamos este texto con Ezequiel 44 verso 2 y verso 5 nos vamos a dar cuenta que este varón no es un ángel sino que este varón es ni más ni menos que el ángel de Jehová en otras palabras el Señor Jesucristo que está apareciendo en forma de hombre dirigiendo el recorrido a través de todos los detalles del templo a Ezequiel este varón del versículo tres es el Mesías que se aparece en la visión a Ezequiel como sabemos que es el Mesías bueno comparándolo con otros pasajes de Ezequiel pero aquí hay una pista en el versículo tres dice que el aspecto de este varón era como aspecto de bronce aspecto de bronce y el bronce en el antiguo testamento tiene una relación cercana con el Mesías quiero que me acompañen a números capítulo 21 por favor vamos a números capítulo 21 lo voy a leer en la versión reina valera y en esta ocasión en números capítulo 21 Dios le ordena a Moisés erigir levantar una serpiente de bronce vamos a leer desde el versículo cuatro hasta el versículo nueve dice así después partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce subrayen eso serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y vivía qué interesante pasaje Moisés ora al Señor el Señor le ordena construir una serpiente de bronce ponerla en un asta y cualquiera que mirara esta serpiente viviría si había sido mordido por una de las serpientes que estaban en el suelo qué quiere decir esto en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 14 se nos aclara la interpretación de este pasaje en Juan 3 versículo 14 dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna esta serpiente de bronce en Números capítulo 21 era una representación simbólica se llaman tipos era un tipo de Cristo y el cumplimiento de ese tipo se llama antitipo cuál era el antitipo de la serpiente Cristo la serpiente de bronce era el tipo Cristo es el antitipo la serpiente de bronce era la señal y Cristo fue el cumplimiento de esa señal de manera que vemos que en la Biblia el bronce es un metal que nos habla de el juicio de Dios del sufrimiento que Cristo tenía que llevar de la ira de Dios que fue descargada sobre Cristo Jesús así pues habiendo pasado por el juicio de Dios Cristo ahora es plenamente apto para tomar posesión de lo que es suyo regresamos a Ezequiel capítulo 40 porque Ezequiel se encuentra con este varón en esta maravillosa visión el aspecto de este varón que es el Hijo de Dios era como aspecto de bronce apuntando a los sufrimientos del Hijo de Dios a la ira que fue descargada en la cruz del Calvario sobre su cuerpo y dice el versículo 3 y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir en otras palabras quien va a medir el templo es el dueño del templo el rey del templo el Señor Jesucristo tenía un cordel de lino que era usado en la antigüedad para las medidas más largas o más grandes y tenía una caña para las medidas más pequeñas en la visión de Ezequiel es Cristo quien mide lo que le pertenece ahora en los siguientes versículos vamos a ver muchas medidas y quiero que ustedes aprendan que estas medidas no son simbólicas son literales son verdaderas son reales los instrumentos de medición son reales son literales la caña de medir entonces si las medidas son literales esto nos enseña que el templo también es literal y que está esperando su construcción en el futuro muy muy cercano Cristo viene muy pronto a tomar lo que es suyo hermanos muy bien vamos a continuar vamos a hablar ahora de el diseño de este templo y vamos a empezar con la puerta oriental acompáñenme por favor al versículo 5 Ezequiel 40 versículo 5 dice así y he aquí un muro fuera de la casa la casa recuerden es el templo la casa es el templo milenial había un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos de a codo y palmo menor y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña de manera de manera que encontramos que el templo milenial está rodeado por un muro alto y grueso que separa el área de lo sagrado del área de lo profano una separación que era necesaria en los tiempos del templo de Salomón y que será necesaria también en el templo del milenio vamos a ver una ilustración una lámina que hemos preparado para que ustedes se den una idea aproximada de cómo será este templo milenial en los días en que Cristo regrese a gobernar a esta tierra vamos a poner esta lámina a continuación y quiero que vean que ahí en el centro de ese cuadro se encuentra el templo pero rodeando el cuadro hay un muro ese justamente es el muro que está separando la parte interior del templo que es la parte el área de lo sagrado del exterior donde estarán las casas de la ciudad de Jerusalén de lo profano es una separación que es necesaria porque en el milenio también recuerden habrá pecado en mucho menor grado de lo que encontramos actualmente pero habrá pecado quiero compartirles un pasaje interesante en Ezequiel capítulo 22 versículo 26 Ezequiel 22 26 mientras vemos la lámina miren que preciosidad de templo se va a construir en el futuro en Jerusalén porque en Ezequiel 22 versículo 26 los sacerdotes del tiempo de Ezequiel fallaron en resguardar las cosas santas fallaron en resguardar el templo dice Ezequiel 22 versículo 26 sus sacerdotes violaron mi ley está hablando Dios y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos estoy en Ezequiel 22 versículo 26 y 27 dice el verso 27 sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas y sus profetas recubrían con lodo suelto profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira diciendo así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado en los días del profeta Ezequiel los sacerdotes se burlaron de Dios profanaron el templo robaron de las ofrendas se burlaron de las personas lo único que les interesaba era llenarse sus bolsillos eran falsos profetas terrible terrible eran falsos maestros pero en los días del templo milenial amados hermanos este muro resguardará el templo de lo profano el acceso al área sagrada en el nuevo templo estará estrictamente regulada para evitar que sea profanada de nuevo como lo fue en los días de Ezequiel ahora bien vamos a hacer un análisis interesantísimo porque este muro que veíamos hace un momento en las pantallas rodeando el templo este muro tenía de espesor como de altura seis codos ahora un codo era una medida de aproximadamente unos 45 centímetros de largo había codos largos y codos cortos los codos largos tenían como medida 45 centímetros el codo corto era de 30 centímetros de manera que este muro tenía seis codos por seis codos seis codos de espesor y seis codos de altura y el número seis en la biblia tiene una simbología miren ahí estamos viendo otra lámina interesante todo el perímetro exterior que ustedes están viendo ahí en esa lámina es justamente este muro exterior de seis codos de altura por seis codos de espesor más o menos unos tres metros para que se den una idea tres metros por tres metros pero aquí en el idioma original hebreo no se habla de metros se habla de codos por eso hay que hay que investigar muy bien el pasaje ahora el número seis en la biblia es un número representativo del ser humano del hombre ¿por qué? porque el ser humano fue creado en el sexto día de la creación en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 por lo tanto el muro cuyo corte transversal es de un cuadrado de seis codos por lado está representando a Cristo como el hombre perfecto como el hombre completo como el hombre recto como el Mesías sin pecado Cristo es la línea de separación del edificio de Dios y únicamente lo que está incluido en Cristo de forma representativa por decirlo así pertenece a los intereses de Dios al templo de Dios al edificio de Dios Pablo dice en la segunda carta a los corintios capítulo 5 verso 17 de modo que si alguno está en Cristo en Cristo nueva creación es las cosas viejas pasaron se quedó afuera tu vida del pasado se quedó afuera el pecado y la maldición de la muerte y aquí todas son hechas nuevas es importante asegurarnos que estamos en Cristo que estamos resguardados en Cristo bajo la sombra de sus alas como dice el salmista en el salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente de la misma manera en Ezequiel capítulo 40 versículo 5 este muro está apuntando hacia Cristo Cristo es el hombre perfecto es el Mesías es el Dios hecho carne el Dios todopoderoso que vino a nacer en un establo en la ciudad de Belén todo lo que esté dentro de Cristo es santo está resguardado es puro todo lo que está fuera de Cristo está en riesgo está en peligro vamos al versículo 6 ahora Ezequiel 40 versículo número 6 por favor dice así después vino a la puerta que mira hacia el oriente este varón que es el Señor Jesucristo vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho aquí Ezequiel nos revela la primera de las tres puertas del templo si ponemos otra vez la lámina nos vamos a dar cuenta si quieren vamos a poner otra ilustración distinta porque traemos dos o tres ilustraciones por ahí nos vamos a dar cuenta que en el templo de esta visión de Ezequiel hay tres puertas tres puertas y la primera puerta que se menciona es la puerta oriental más adelante en el capítulo 47 y 48 la Biblia anuncia que va a salir un río que fluye me gusta mucho esa ilustración porque fluirá un río del centro del templo un brazo del río irá al mar mediterráneo y el otro al mar muerto que dejará de ser mar muerto porque tendrá vida y habrán peces de todos colores y justamente por donde está saliendo ese río en la lámina esa es la puerta oriental no hay puerta occidental porque del lado occidental está el templo pero si hay puerta oriental puerta al norte y puerta al sur las tres tienen diseños idénticos diseños iguales pues de manera que la puerta más importante es la puerta oriental la puerta oriental y cada una de estas puertas la puerta oriental la del norte y la del sur están divididas en cuatro secciones hermanos la primera sección es el umbral externo que es el umbral que es eso del umbral como lo vamos a leer más adelante en el texto el umbral es como el escaloncito de entrada de la puerta la parte inferior de la puerta está el dintel que es como el marco de la puerta pero la parte de abajo que sujeta la puerta junto con los dinteles es justamente el umbral entonces estas puertas tienen un umbral externo cada una de ellas si tú llegaras al templo y entraras por la puerta del norte por ejemplo tendrías que pasar por el umbral externo el umbral de afuera de la puerta después de pasar por ese umbral te encontrarías por un pasillo esto está descrito en el versículo número 14 Ezequiel 40-14 midió los postes de 60 codos cada poste etcétera etcétera y ahí se nos menciona el pasillo después de pasar por el umbral te encontrarías con el pasillo después de introducirte por el pasillo te encontrarías con el umbral interno es decir hay otra puerta que al pasarla entrarías ya al atrio exterior o a la parte exterior del templo por decirlo así a un patio gigantesco exterior de manera que hay dos umbrales un umbral externo a la entrada un umbral interno a la salida que te comunica con el patio del templo un pasillo y un vestíbulo un vestíbulo esto lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante de manera que aprendemos que como entrada al edificio de Dios o al templo de Dios esta puerta esta puerta tanto la exterior como la interior estas puertas están apuntando a Cristo como el medio por el cual entramos en Dios mismo en comunión con Dios y así podemos participar de los intereses de Dios del edificio de Dios y del reino de Dios esta puerta con su umbral exterior umbral interior su pasillo y su vestíbulo representan a Cristo recuerden allá en Juan capítulo 14 este pasaje tan preciosísimo cuando uno de los discípulos del Señor Jesucristo le dijo no sabemos a dónde vas Señor Juan 14 5 cómo pues podemos saber el camino si no sabemos ni siquiera a dónde vas y Jesús le dijo en el versículo 6 yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el único camino de salvación el único camino que nos puede llevar al Padre y en Juan capítulo 10 también el Señor Jesucristo dice en el versículo 7 yo soy la puerta de las ovejas de manera que esta puerta del versículo 6 de Ezequiel 40 está apuntando una vez más a Cristo el muro separa a los pecadores de Dios pero la puerta introduce a las personas en Dios mismo en el edificio de Dios en el templo de Dios tú no puedes conocer a Dios si no pasas por la puerta y la puerta es el Señor Jesucristo la única forma de tener comunión con Dios de conocer a Dios de amar a Dios y de recibir salvación de Dios es pasando por la puerta y la puerta repito es un símbolo del Señor Jesucristo regresamos a Ezequiel capítulo 40 y ahora vamos al versículo 7 por favor voy a leer otra vez el verso 6 para conectarlo con el versículo 7 Ezequiel 46 después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho o sea la puerta tiene dos dos postes o dos columnas versículo 7 y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho y entre las cámaras había cinco codos de ancho y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña de manera que encontramos aquí una descripción más detallada de cada una de las puertas en este caso de la puerta oriental porque aquí Ezequiel nos aclara que en cada una de estas puertas habían celdas laterales como una especie de cuartos o cámaras pequeñas laterales que estaban divididas en dos grupos de tres celdas cada grupo en otras palabras eran seis cámaras o seis celdas divididas en dos grupos de tres cada uno esto lo encontramos en el versículo 10 dice Ezequiel 40 10 y la puerta oriental tenía tres cámaras a cada lado las tres de una medida también de una medida los portales de cada lado entonces estas seis cámaras estas seis cámaras también están representando al Señor Jesucristo están divididas en dos grupos de tres el número tres en la Biblia pudiera representar al Dios triuno o a la Trinidad a Cristo mismo que es la encarnación del Dios triuno él se hizo hombre por eso son seis cámaras porque el número seis es el número de hombre pero estas seis cámaras están partidas están divididas en dos secciones igual que Cristo fue partido dividido o fue crucificado vaya en la cruz del Calvario cada una de estas seis cámaras de la Guardia está construida en forma de cuadrado de seis codos por seis codos y por ende del mismo tamaño que el corte transversal del muro o sea estas cámaras miden tres metros por tres metros ahí está la lámina si la pueden alcanzar a ver ahí en la puerta oriental en la puerta oriental adentro de la puerta se encuentran estas seis cámaras estos seis cuartitos pequeñitos chiquitos esto indica que el Señor Jesucristo en su persona y obra es quien monta la guardia sobre la gloria y la santidad de Dios quienes están en estas puertas en estos vestíbulos estarán guardas guardas que estarán velando ahí de día y de noche para ver quién está entrando y quién está saliendo del templo de qué nos hablan estas cámaras del Señor Jesucristo Él es el que guarda sobre la gloria y la santidad de Dios al pasar por Cristo como la puerta entonces somos aptos para entrar en el edificio de Dios el cual está lleno de la gloria y de la santidad de Dios quien nos da acceso por la puerta por el atrio exterior el atrio interior por el pasillo y por el vestíbulo es el Señor Jesucristo Él es el que está resguardando por decirlo así el templo milenial y vamos ahora a estudiar el versículo 8 para terminar nuestro estudio hay mucho mucho que decir de todo esto pero vamos ahora a comentar el versículo 8 dice así Ezequiel 40 verso 8 midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña y versículo 9 midió luego la entrada del portal de ocho codos y sus postes de dos codos y la puerta del portal estaba por el lado de adentro el ancho del vestíbulo entonces dice en el versículo 8 es de seis codos donde el número seis representa otra vez al hombre quien fue creado en el sexto día y el fondo del vestíbulo es de ocho codos dice el versículo 9 el número ocho representa simbólicamente la resurrección de Cristo la cual tuvo lugar el primer día de la semana estas dimensiones significan que el Señor Jesucristo como hombre quien es la puerta del edificio de Dios se haya plenamente en resurrección y también significan que cuando lleguemos al vestíbulo estamos viviendo o estamos ahí gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esto ocurrirá al principio de la era milenaria cuando el Señor Jesucristo establezca su trono vamos a ver por última vez la lámina hemos explicado entonces en esta ocasión el muro exterior de tres metros de ancho imagínense por tres metros de alto es un muro muy muy grueso a ver si tienes otra lámina más esquemática ese muro exterior representa Cristo miren ese está un poquito más esquemática ahí vemos claramente la puerta oriental del templo que es la que se encuentra abajo en sus pantallas esa es la puerta oriental la puerta oriental es la más importante hermanos porque la biblia anuncia que cuando Cristo regrese entrará por la puerta oriental de manera que esa puerta también es un símbolo representa a Cristo el umbral exterior el umbral interior y la puerta de entrada al templo y la puerta que nos conduce al interior del templo representan a Cristo él es la puerta el pasillo y los vestíbulos representan también a Cristo son seis vestíbulos donde están velando los guardias del templo están viendo quién entra al templo quién está autorizado para entrar quién está autorizado para salir y quién no está autorizado y estas seis cámaras también apuntan hacia Cristo él es el único que a través de su sacrificio nos puede dar acceso a la presencia de Dios recuerden que este templo es un templo literal hermanos es un templo literal y ahí vamos a ir nosotros cuando reinemos junto con Cristo en los tiempos mileniales vamos a ver este templo vamos a contemplarlo y vamos a ir a adorar todos los años todos los años vamos a celebrar las fiestas en el templo una de las fiestas más preciosas que vamos a celebrar será la fiesta del Sukkot la fiesta de los tabernáculos esto está en Zacarías capítulo 14 versículo 16 y versículo 17 vamos a terminar leyendo este precioso pasaje Zacarías 14 16 y 17 dice y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén es decir todos los que sobrevivan del tiempo de la tribulación que hayan sido salvos desde luego subirán de año en año para adorar al rey quien es el rey del templo milenial Cristo que curioso que en Zacarías 14 se le llama a este rey Jehová de los ejércitos en otras palabras Jehová es el mismo que el Señor Jesucristo porque es Dios subirán entonces de año en año para adorar al rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta del Sukkot la fiesta de los tabernáculos que ocurre a finales de septiembre principios de octubre en el calendario judío verso 17 y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia en otras palabras todos estarán invitados a celebrar al rey a Jehová de los ejércitos en el reino milenial de Cristo no quisieras estar tú en ese reino maravilloso de paz de gozo de bendición de amor desde luego que sí pero es necesario que te asegures que tienes a Cristo que lo has recibido como Señor y Salvador que lo sigues a Él que has entrado por la puerta que conoces a Dios íntimamente a través de Cristo es muy importante que le entregues tu corazón a Cristo y por eso vamos a hacer una oración cierra tus ojos Señor gracias te damos por esta revelación tan maravillosa del libro de Ezequiel capítulo 40 te bendecimos reconocemos tu belleza tu grandeza tu majestad queremos estar en ese templo Señor un día en el futuro sabemos que no falta mucho Señor y que tu palabra es fiel y verdadera y se cumplirá porque este no es un templo ficticio Señor no es un templo que debió haber sido construido en el pasado y que no fue construido no Señor este es un templo real literal que nadie ha construido porque espera su construcción y su cumplimiento en el futuro Señor te amamos y si hay alguna persona que no conoce a Cristo que tu Espíritu Santo toque su corazón Señor y que se entreguen a ti Señor que te conozcan porque eres la única esperanza de la humanidad Señor ven pronto Señor Jesús ven pronto Señor este mundo cada vez está peor lleno de tanta maldad de maldiciones de pecado de adulterio de abortos por todas partes Señor ven ven Señor y salva a tu pueblo la preciosa nación de Israel y rescata tu iglesia llévanos contigo en las nubes Señor en el arrebatamiento para estar siempre contigo Señor esperamos el establecimiento de tu reino muy pronto y te amamos Señor Jesús amén amén muchas gracias por haber seguido este estudio la próxima semana vamos a continuar estudiando este fascinante pasaje de Ezequiel capítulo 40 no te lo pierdas y que Dios te bendiga a ti y a tu familia